Música Abremos el segundo bloque de Salta Agropecuaria, la actividad ganadera en el NOA y en el NEA ha tenido un enorme desarrollo en los últimos años a partir de la introducción de diferentes pasturas. Uno de estos materiales es el pasto mulato 2, una braquiaria híbrida que tiene un enorme potencial de rendimiento de materia seca por hectárea, una gran cantidad y calidad proteica y alta palatabilidad, entre otras cualidades. Hablamos al respecto con un experto en la materia, el ingeniero Lindor Castro Valdés. El mulato funciona perfectamente bien, está muy adaptado a la zona del NOA y bueno, lo seguimos sembrando, lo seguimos extendiendo el cultivo, cada día hay más superficie y aquellos que lo han visto y lo han usado están convencidos de los logros que se tienen con el mulato. Los productores que han confiado en el mulato realmente lo han hecho pensando justamente en todas esas cualidades que tiene este pasto y ese pasto ha dado resultado en el tiempo. Sí, sí, el resultado está, existen los mismos lotes que se han sembrado hace 10 años atrás, todavía están en plena producción, no hay ningún, o sea, está perfectamente adaptado a nuestro ecosistema. En materia productiva, ¿qué es lo que se puede producir a partir del mulato? En materia de carne. ¿Qué es lo que se puede producir? Bueno, tenemos un pasto de excelente calidad, nada que ver con lo que usualmente usamos en la zona, es un pasto de una productividad 3 a 4 veces mejor que lo conocido, así que después es nada más que probarlo y seguirlo. Tiene su parte de productividad o producción diferente a lo que es un Gatón Panic, necesita de una siembra adecuada, de una siembra consembradora para lograr tener una buena implantación, pero después de eso y haciendo bien las cosas, de acuerdo a las recomendaciones que usualmente damos, el logro está asegurado y la potencialidad de la producción también está asegurada. Y dentro de la extensa región que tienen el NOA y el NEA, ¿cuáles han sido los lugares donde más se ha adaptado o donde los productores han adoptado más este pasto? Bueno, nuestra zona que comprende de zonas, digamos, de 500 milímetros hasta 800, 900 milímetros, realmente cuando tenemos un poco más de humedad, la expresión del mulato es mucho más positiva. Se adapta mejor a zonas un poco más húmedas, pero está bien implantado en toda zona del NOA. Y tenemos también en todos los climas, porque el mulato se lo ha visto en el sur de la provincia de Salta, en el norte, en el este, prácticamente en todas partes. Sí, todas partes. Yo le diría que de Santiago del Estero hacia el norte no hay problema. Obviamente se logran mejores resultados cuanto más al norte estamos, ya que es un pasto tropical y cuanto más tropical es el clima, mejor le viene. En materia de suelos, ¿cuál es la exigencia que tiene? Anda, los típicos suelos nuestros que son franco, franco arenosos, anda perfectamente bien. Cuando nos vamos a suelos pesados que retienen mucha humedad, ahí sí el mulato se resiente un poco más. Tenemos los nuevos híbridos que están viniendo de Papalotla, que ya viene un híbrido que está perfectamente adaptado a suelos más, que retiene más humedad, suelos gredosos. Así que lo que se viene en híbridos es, vamos a terminar como en todas las cultivos, o sea, se viene la tecnificación. Ya no vamos a hablar de un pasto para todo el norte, vamos a hablar de un pasto para cada lote, para cada zona, para cada necesidad del productor incluso. Eso es lo que se viene. O sea, creo que viene un cambio muy, muy grande en los próximos 10 años con respecto a la producción de pastos en las zonas subtropicales. Desde el punto de vista agronómico, ¿cuál es la fecha de siembra del pasto? La fecha de siembra es cuando empiezan las lluvias. Lo podemos sembrar en Salta, digamos, en el norte, desde noviembre hasta febrero. Hasta febrero andamos perfectamente bien, dado que logra tener un desarrollo en 60 días suficiente como para después poder resistir las heladas. Y de acuerdo a la experiencia que usted tiene acá en la región, ¿cuántos cortes resiste por año? ¿Cómo es el manejo ya que tiene este pasto? Bueno, siempre dependemos un poco de las lluvias. Cuanto más lluvias, más cortes vamos a tener, mayor producción vamos a tener, pero fácilmente 3, 4 cortes por año se le puede dar perfectamente. ¿Cuánto es la cantidad de materia seca que expresa por hectárea? Más o menos 35.000 kilos por hectárea, aproximadamente. Comparado con el resto de los pastos, realmente anda muy bien. Anda muy bien y sobre todo, volvemos al tema, la calidad. Sobre todo, la calidad. Hacemos hincapié en eso. De nada vale tener 35 toneladas de materia seca si el animal va a aprovechar el 10 o el 20%. Entonces, ahí está el tema, no tanto la productividad, sino más la calidad del pasto. Siempre se ha comparado la cantidad de proteínas con la alfalfa, por ejemplo. En ese contexto, ¿cómo se maneja este pasto? Bueno, la alfalfa es la reina de las forrajeras. Es medio difícil compararla con una alfalfa, pero bueno, el tema es que las alfalfas en nuestro norte no se dan en general en campos extensivos, solamente en pequeños lotes. Es muy atacada por insectos, muy atacada por las malezas y los beneficios no han sido muy buenos. Por eso prácticamente no se siembra en forma extensiva. Mientras que estos pastos son extremadamente buenos en cuanto a la resistencia a insectos, a enfermedades, prácticamente no hacemos enfermedades. En cuanto a insectos, bueno, puede haber alguna tucura, algún momento, pero también es mucho más resistente que lo que tenemos. Y en cuanto a las enfermedades y... Y ya que estamos, podemos hablar un poco también del plan de fertilización. ¿Es un pasto que requiere en algún momento algún plan de fertilización? Sí, la fertilización, yo creo que a lo largo del tiempo, salvo que empecemos a hacer rotaciones con agricultura, con soja, etcétera, etcétera, deberíamos caer, devolverle al suelo algo de lo que le sacamos. Un pasto que nos da los volúmenes de proteína, de materia seca que nos da un mulato, obviamente creo que el suelo merece ir pensando en una fertilización que nos lo va a devolver de vuelta en productividad. Estamos hablando de pasto mulato 2. ¿Se adapta, por ejemplo, a tambos, a cultivos extensivos, a cultivos intensivos? ¿Cuál es la mejor prestación que tiene? En toda la región tropical se adapta perfectamente a los tambos. Y es el pasto que se está usando hoy para las zonas tamberas.